Hola a todos sean bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos rápidamente con toda la información. Luego del empate ante Uruguay la selección chilena cuenta los días para enfrentar a Paraguay por la cuarta fecha de la Copa América en un partido que será el último de la roja en la fase grupal. El equipo de todos jugará este duelo con gran parte de la clasificación en el bolsillo ya que se tendrían que dar resultados impensados como que Bolivia en sus dos últimos partidos tenga que derrotar a Argentina y Uruguay para acceder de ronda. El último encuentro entre ambos países no trae a la memoria un recuerdo muy positivo para la roja y es que la última vez que se enfrentaron estas elecciones Chile perdió por 3 a 0 en el estadio monumental en un partido que marcó un antes y un después en la no clasificación nacional al mundial de Rusia 2018. Este compromiso está programado para el día 24 de junio a las 8 de la noche hora de Chile y Paraguay. Por otro lado durante los últimos días surgió la noticia de que Sergio Peña cambiaría de equipo para la próxima temporada a pesar que aún mantiene contrato con el Emen por un año más. El futbolista peruano tiene varias ofertas pero hay una que lo seduce en especial. Según se pudo conocer Sergio Peña maneja ofertas de la MLS México, Arabia y Holanda. Precisamente sobre este último país hay un club especial que busca ficharlo para la temporada 2020-2021. ¿De qué club se trata? Nada más ni nada menos que del multicampeón Ajax. Precisamente es el club neerlandés que empieza a tomar la partida con respecto a las otras ofertas que maneja Sergio Peña. La ventaja es que el volante de la selección peruana conoce a la perfección esta liga por lo que podría ser fundamental para aceptar la oferta. Además hay otro motivo especial y es que aceptar la oferta de Ajax también implicaría jugar la Champions League, el torneo más importante a nivel de clubes de Europa. Este aspecto podría ser fundamental para terminar firmando su nuevo contrato. Bueno si te ha gustado este vídeo apóyame con un pulgar arriba, comenta y suscríbete para más información. Yo me despido hasta un próximo vídeo de este canal modo deporte y adiós.